La reflexión de hoy se encuentra en el Salmos 37-39 La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Creer en Dios no nos aleja de las adversidades, pero sí marca una gran diferencia en el modo en el que enfrentamos estas situaciones. Es precisamente en medio de las dificultades que Dios se mueve de forma especial. Por eso debemos aferrarnos a Dios en medio de nuestros problemas, llevándolo delante de Él en oración. La fortaleza es una estructura arquitectónica construida para defender una ciudad de un ataque enemigo. Tal como el salmista lo ilustró, es así como Dios obra en nuestras vidas. La palabra de Dios fortalece nuestro corazón para que podamos resistir en las adversidades. Ese mecanismo de defensa espiritual, la palabra del Señor, nos protege de los ataques del enemigo y nos da una dirección. Dios no nos abandonará, por el contrario, Él nos acompaña y en esos momentos podemos clamar a su poderoso nombre. Confía en Dios en los momentos difíciles. Dios es el único digno de toda confianza. Sin embargo, a veces lo culpamos a Él de nuestros problemas. Olvidamos que muchas de las cosas que nos suceden son consecuencias de nuestros propios errores. O simple y sencillamente una muestra de que vivimos en un mundo caído e imperfecto. En este mundo tendremos aflicciones, pero debemos seguir confiando en Jesús porque Él ya venció al mundo. Para que no desfallezca y sigas confiante en Dios, es importante que te aferres a Él en medio de la dificultad, en lugar de permitir que tu dolor o tus temores te dominen y endurezcan tu corazón. Acércate más a Dios y lleva tus cargas ante Él. Recuerda que sirves al Dios Todopoderoso, que te ama y te cuida. Nada de lo que te suceda sorprende a Dios y puedes estar seguro de que Él tiene el control de la situación. No dudes del poder y del amor de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.